bueno como están espero que esté muy bien nos encontramos aquí en un nuevo vídeo para el canal vidrio dije vidrio y bueno hoy estamos aquí en final freddy's y hoy vamos a tratar de pasar la noche 3 y la noche 4 la última vez que jugamos no morimos ni una vez gracias a mi gran capacidad de super noche si ven que el llevo a tapar la cámara es porque la cámara está justo donde hay un botón en ese caso pues tendría que mover el dedo por acá y pues espero no incomodarnos es que bueno continuamos a esta lo que pasa es que a veces cuando inicio la noche se puede llegar a trabar voy a dejar la cámara en el pasillo porque pues porque en esta noche lo que es este foxy ya empieza a venir corriendo y pues la tengo ahí por cualquier cosa tengo que estar checando la cámara cada cierto tiempo para evitar cualquier fatal y ti que nos puede hacer foxy ya en que foxy es muy fan de hacernos fatal y y así no la voy a pasar pero cámara foxy también sale chica ya está aquí tengo que estar checando en caso de que chica llegue porque pues porque chica puede llegar a bloquear nos la entrada lo que hace chica es no directamente matarnos como tal si no lo que ella hace es bloquear la el hecho de que podamos usar las cámaras chicas fue sabía que no iba a poder contra y poco citó ok no cantemos victoria todavía no la siento la nariz todavía no lo parezco pero estoy bastante nervioso tengo que estar checando bastante la cámara y por cierto eliminé el vídeo de tap tap boulder porque ya no pude volver a grabar no pude no pude volver a grabar ahí por cierto tengo allá atrás otro póster aparte del pio nono no pude no pude volver a grabar ahí por cierto tengo allá atrás otro póster aparte del pio nono acabo de escuchar algo tengo que estar checando tengo que estar checando que no venga porque luego foxy viene corriendo generalmente es cuando empieza el da dam 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 vien que luego hace eso así de aquí foxy no ha querido salir de su parec cop pero tengo que estar checando capaz que le da por salir ahí en la última hora 3 de la mañana 50% de batería todo normal son aproximadamente ahorita en hora normal de méxico las 6 de la tarde aproximadamente tengo que estar checando perdón por el dedo pero pues ya le dije porque tengo que estar haciendo esto no traté varias veces de grabar con la cámara con el celular al revés para no tener que estar sufriendo con esto y cuando parpadea la luz es cuando alguien se está moviendo si veo que aquí llega a fallar que no me deja volver a ver la cámara obligatoriamente tengo que que no ver las cámaras porque pues porque es chica y chica lo que hace es matarnos cuando estamos viendo las cámaras siguen siendo adios 5 de la mañana 30 de batería adios hasta ahorita boni es el único que nos ha querido matar ya se fue ya se fue adios 24 esta ya la puedo quitar tengo que estar checando bastante que Foxy no venga corriendo por eso por eso antes de ver la cámara siempre me hago así este lado este lado esta Foxy no nos ha querido matar vaya dato apenas esta aquí ah ya acabo bastante fácil la noche 3 y es la 3 mi corazón esta palpitando muy fuerte no estoy muy apto para este tipo de juegos pero bueno lo que hay que hacer muy bien todo sigue aquí normal voy a dejar la cámara en este pasillo como siempre como hemos venido haciendo siempre bueno desde la noche 2 ya ven que me puse siempre a vigilar esta cámara y es que siempre que voy a revisar la cámara me quedo de este lado para que por si viene pueda cerrar rápidamente la puerta voy a echar a chicar otras cámaras boni ya todo todos se movieron tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado hasta con Freddy porque ya todos se movieron 1 de la mañana 1 de la mañana cerraré abriré estoy bastante nervioso tengo que admitirlo no se como calcular lo de Freddy créanme no se como ver absolutamente donde esta no tengo ni la menor idea necesitaría ver en algún video o algo como identificar donde esta Freddy pero por el momento estaré adios estaba ahí chica 1 de la mañana 71 de batería sigue ahí déjate vete chica perdón por el acercamiento pero tenía que ver de cerca la cámara vete no parece haber nadie aquí por qué no se va chica vete quiere hacer que gastemos nuestra luz por dios son las 2 de la mañana y apenas tengo ya tengo el 49 chica chica vete ya fue perfecto por ahora todo bien 42 de batería ya ven que la noche anterior nos sobró el 26 por ciento creo lo cheque muy bien de nuevo por qué chicas anda con tanto rodeo por qué no simplemente me llega y me mata no lo sé chica quita mucha luz ahora boni 4 de la mañana 33 sigue ahí ya sé cómo identificar si boni está o no no sé ni por qué checo ahí ya tengo que ahorrarme ya esa batería sigue ahí como me atrapó freddy como me atrapó no lo sé explicación porque me sacó bajamos la barra para que no nos saque muy bien continuamos con la noche 4 se los juro no sé cómo se mueve freddy esperemos que esta vez freddy no se mueva voy a mover esto para arriba la misma estrategia de antes esperemos que chicas esta vez no nos ande eliminando el nombre del teléfono otra vez tenemos que estar checando mejor lo dejo en uno largo freddy no sé cómo se mueve no escuche nada se los juro y no puedo subirle mucho el audio al juego porque el video se va a escuchar raro no veo nada perdón se acerqué mucho a la cara pero es que no veo nada en la cámara creo que tiene algo que ver yo cerré la puerta por ese caso es que gasté energía inútilmente cerrando las puertas boni se movió al pasillo cierro cierro mejor cierro aquí voy a estar cerrando ah ya son las 2 de la mañana y me di cuenta algo tiene que ver algo tiene que ver que me di cada vez que escuche los platos voy a saber abro muy bien todo bien con boni ahí no haciendo nada muy interesante a mi lo que me preocupa es que Foxy no se ha movido en toda la noche no se movió la noche anterior y eran las 5 de la mañana creo o las 4 nada 2 de la mañana casi las 3 me imagino 3 de hecho imagino que freddy se va a empezar a mover voy a checar un poco se esta moviendo no lo tengo confianza voy a cerrar voy a cerrar porque simplemente no le tengo confianza y no tener confianza no simpatiza mucho boni esta justamente acá boni esta al lado de la puerta esperando a que nos descuidemos un poquito para eliminarnos se movió se movió hacia adelante lo dejó un poco de espacio libre cerraré voy a cerrar no confío se los juro no confío en freddy simplemente voy a estar cerrando freddy verdad cerré porque pues porque no le tengo confianza no se como se mueve simplemente cuando vea algo raro cerraré cierro perdón por el dedo el dedo del gameplay ya no es el la mosca ya es el dedo 4 de la mañana no nos ha llegado nadie chica nos hablando de chica hablando de boni boni se fue chica se que hay 20 se fue cerraré abriré se los juro no se como se mueve no tengo idea no lo se en serio no se como se mueve no se como no se como se mueve bueno hasta aquí vamos a dejar este video creo que hemos sufrido bastante por hoy estaré estudiando como se mueve freddy para tratar de pasar la noche 4 la vez pasada la pase fácil cuando me fallo el audio no se los he contado pero me fallo el audio una vez con ese juego y pase fácil la noche 4 pero no entiendo es que no se movio freddy ni chica como se están moviendo ahorita lo que más bien pasó fue que Foxy se removió las dos noches no entiendo los patrones no entiendo pero tendré que ver como identificar a freddy así que bueno nos vemos en el próximo video adiós